Contento por los dos triunfos en menos de una semana, así que ahora pensando en el domingo con talleres y dar lo mejor como venimos haciendo. ¿Qué te pareció el partido del domingo? Nosotros creíamos desde nuestro punto de vista de afuera que puede ir goles, como que Belgrano se tranquilizó un poco más, está muy ansioso. Sí, puede ser que la ansiedad a veces nos jugó en contra, fue un partido muy parejo, creo que fue más complicado que el de San Martín, pero logramos abrirlo en el segundo tiempo y ya después todo fluyó como nosotros esperábamos. Seguramente a trabajar en esta semana, bueno ahí creo que inician las prácticas, ya pensando en talleres, teniendo en cuenta que están punteros y que restan dos fechas nada más. Sí, sí, hoy ya arrancamos pensando en talleres y esperemos, ya esperando el domingo con ganas de jugar el partido. Pude ver un poco, bueno, la garabía, no solamente lo que fue ganar el clásico que es tradicional, que se jueguen los equipos locales que juegan entre sí, pero sí el domingo escuchaba un vestuario bastante festivo. Sí, contento porque bueno, el jueves no se pudo festejar mucho porque sabíamos que teníamos que jugar el domingo, así que se descargó todo el domingo después del partido con Ateneo. Hablamos un poquito de lo personal, te estás afianzando en el arco tricolor. Sí, estoy bien, estoy con confianza y la confianza de los compañeros y el cuerpo técnico me están ayudando a demostrar a qué vine y por qué vine. Bueno, eso es lo que vos decías, ¿no? Demostrar a qué vine y por qué vine, porque al darte la confianza del propio técnico Escobar cuando comienza el año, teniendo en cuenta que trajo varios refuerzos y conservar el arquero que eso que ya al comienzo fue una confianza para vos. Sí, eso fue mucha confianza para mí y demostrarle a él y a la gente que me trajo por qué estoy acá. ¿Trabajas mucho con testores, Fernando? Sí, sí, estamos trabajando mucho y muy bien. Nos mata, así decirlo, nos mata todos los entrenamientos, pero eso está trayendo sus frutos. Claro, trae frutos porque da confianza al arquero para saber en qué momento salir a cortar, en qué momento salir a cortar, antes o después, no hay nomás medir los tiempos. Claro, sí, sí, estamos agarrando distancia, tiempo con él, que a lo mejor antes lo hacíamos, pero no muy seguido a los entrenamientos. Claro. Fernando, por último, bueno, seguramente usted en el vestuario, aparte de la festividad del domingo, ¿son conscientes de que, bueno, están ahí a puntos de por qué no llegar a lograr el campeonato? Sí, sí, somos conscientes y estamos preparados bien de la cabeza, sabiendo lo que puede llegar a pasar, pero tranquilos, sabemos que son seis puntos, ahora pensar en taller y después en lo que viene, que será lo que tenga que ser. Claro, es el toro después, ¿no? Porque prácticamente sería el domingo el partido importante transcendental, ¿no? Sí, 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 después viene el toro, así que, pero bueno, ahora vamos a pensar en taller y después la semana que viene pensaremos en el toro.